¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estoy? Soy Mimi y bueno pues aquí estamos otra vez con otro nuevo Poké Análisis que en esta ocasión pues le ha tocado a Emolga que ya sabéis que yo voy a ir subiendo todos los Poké Análisis que vosotros me vais pidiendo. Da igual por ejemplo que sea un Pokémon pues que no sea muy utilizado en un Pokémon competitivo porque ya sabéis que a lo mejor este Pokémon que estáis viendo aquí que va a ser el Molga que no es que sea un Pokémon pues muy utilizado en un Pokémon competitivo pero bueno también tienen derecho todos estos Pokémon a poder hacerse análisis de ellos. Así que como ya sabéis ya que me lo habéis pedido pues que suba un análisis de Emolga pues aquí lo tenemos y bueno como veis Emolga es un Pokémon que es de tipo eléctrico volador. Tiene dos habilidades, la habilidad normal que sería electricidad estática que lo que hace esta habilidad es que tiene un porcentaje de paralizar al opulente pues si nos lanzan un ataque ¿no? y la habilidad oculta de Emolga sería electromotor que lo que hace esta habilidad es que aumenta la velocidad si nos lanzan un ataque eléctrico. Como veis en su base stats de este Pokémon el punto así más fuerte que tiene este Pokémon es la velocidad porque lo demás como veis no es que sea un Pokémon pues que llegue a resistir mucho. Como veis tiene tanto ataque físico como especial y bueno este Pokémon pues creo que se utiliza más bien en ataque especial ¿no? Ataque especial y velocidad que ahora os voy a dar unos cuantos ataques que le podemos enseñar a este Pokémon. Los mejores ataques que le podemos poner a Emolga serían tajo aéreo que es un movimiento huevo de Emolga, mofa otra vez o viento afín y volteo cambio. El mejor objeto sin duda sería Banda Focus porque Emolga ya os digo que no es un poco muy muy resistente y de un solo toque podemos morir. Así que Banda Focus pues nos ayudará a aguantar un turno ¿no? Después hay otros ataques que os he puesto aquí abajo que le podemos poner también tajo aéreo, Danza Lluvia, Trueno, Poder Oculto de tipo Hielo o Tierra y el objeto por Roca Lluvia para potenciar Danza Lluvia y Banda Focus también si queréis para resistir como estáis viendo aquí en la imagen ¿no? Que nos ha lanzado un Milotic, un Rayo Hielo y no hemos resistido y este Milotic pues no está ni siquiera ni entrenado ni nada. Así que para que veáis pues que Emolga tiene muy poca resistencia. Y bueno pues volteo cambio pues por si las cosas se nos ponen feas. Así podemos volver y sacar a otro Pokémon. Mofa pues por si acaso nos lanzan un ataque de estado como tóxico o algo así y así podemos evitar que nuestro rival pues utilice ataques de estado. Otra vez también si os interesa. Viento afín para potenciar así en combates dobles por ejemplo ¿no? Nuestra velocidad y todo esto. Y bueno aquí estáis viendo pues otros ataques que también le podemos poner a Emolga y serían tajo aéreo que también es movimiento huevo. Sustituto, respiro, volteo cambio o chispazo si lo preferís. El mejor objeto para esta combinación sería restos aunque ya os digo que Emolga no es que resista mucho así que Banda Focus también si queréis le podéis poner. Podemos utilizar sustituto si atacamos antes, si somos más veloces que nuestro rival. Y nos podemos ir utilizando respiro y mientras así recuperamos PS con restos también. Volteo cambio como os he dicho antes pues para utilizar, para intentar cambiar ¿no? De Pokémon si las cosas se ponen feas. Las mejores naturalezas que serían para Emolga sin duda es la naturaleza Miedosa. Miedosa porque como Emolga ya es un poco donde pues sí que tiene su punto más fuerte es la velocidad así que con Miedosa potenciaremos mucho más su velocidad. También hay gente que hace Emolga modesto que también nos iría bastante bien. Eso ya depende de los gustos de cada uno aunque yo recomiendo mejor la Miedosa para potenciar así su velocidad. En la repartición de los events yo le pondría ya que tiene poca defensa ¿no? Y que es un Pokémon pues que no resiste mucho pues ponerle 6 en defensa, en velocidad 252 y en ataque especial 252. Y bueno pues eso es todo espero que os haya gustado mucho este Pokéanálisis que ha sido de MOLGA que como ya sabéis pues voy a ir subiendo todos los análisis de los Pokémon que vosotros me vayáis pidiendo. Aunque no sea un Pokémon para utilizarlos en Pokémon competitivo. Aunque bueno hay gente que utiliza también a Emolga y a Pachirisu y a muchos otros Pokémon ¿no? Que también son bastante buenos en Pokémon competitivo pero como ya sabéis voy a ir subiendo pues también Pokémon de Mega Evoluciones y también pues Pokémon de lo que vosotros queráis. Y ya sabéis espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!